En el siguiente experimento vamos a aprovechar un microondas que tenemos despiezado y que lo hemos montado sobre el propio chasis del microonda, pero sin su cavidad, sin su caja. Estos son los controles del microondas y aquí tenemos el alma del microondas, que es el magnetrón, el transformador de alta tensión, el condensador doblador y un poco de electrónica que tiene para el control. Vamos a ver cómo funciona este microondas que antes hemos descrito. Este microondas que está, digámoslo así, en sus partes interiores, sin la cavidad o la caja, tiene como fuente principal el magnetrón. Por aquí, por esta boca que hay aquí, va a salir toda la energía que hace que caliente los alimentos. Ahora en este caso esa energía la vamos a utilizar, por ejemplo, para encender estas cuatro bombillas y ver cómo se puede realizar este procedimiento. Pongo las cuatro bombillas cerca de la boca y cuando conecte el microondas, en vez de calentar alimentos, vamos a encender unas bombillas. Por aquí saldrá toda la energía de microondas. Es un campo electromagnético de microondas que es lo que va a hacer funcionar encender las bombillas. Vamos a hacer el experimento. Como se observa se encenden todas las bombillas e incluso si ponemos un papel delante las bombillas que siguen encendiendo, lo que significa que la energía tiene capacidad de traspasar un papel y seguir calentando alimentos, al igual que pasa cuando un alimento lo tienes dentro de un envase. Vamos a encender el microondas en la oscuridad y vamos a ver cómo también podemos encender todas las bombillas que antes que hemos enseñado. Tenemos dos bombillas, una y ninguna. Podemos encender todas las que queramos.